Arráncame el corazón o dame siete balazos si es que me vas a negar esa cárcel de tus brazos prefiero mejor morir que vivir sin tu cariño que no me has visto llorar en mis noches como un niño Mátame de una vez para que me dejas morirme poco a poco apagarte en rumbos sin la luz de tus ojos si te vas de mí terminaré bien loco Mátame de una vez para que me dejas la terrible agonía de morir llorando por ti noche y día si te vas de mí ya no quiero la vida no te vayas por favor Mátame el tiro de gracia porque si me dejas solo esa será mi desgracia ponme en los rieles del tren o tírame en un abismo porque si pierdo tu amor para mí nada es lo mismo Mátame de una vez para que me dejas morirme poco a poco sin la luz de tus ojos si te vas de mí terminaré bien loco Mátame de una vez para que me dejas la terrible agonía de morir llorando por ti noche y día si te vas de mí ya no quiero la vida Mátame de una vez